bueno entonces voy a compartir mi pantalla vamos a continuar con el tema 3.0 y de la vez pasada Oscar mientras yo voy a abrir aquí el tema del 3.0 que tengo para hoy que se quedó en la semana pasada o que podríamos decir del web 3.0 la web 3.1.0 o retomamos todo y hacemos un resumen bueno no está de más hacer un resumen porque como son temas tan tan nuevos y pues de 8 días a hoy pues no he vuelto a tocar el tema pues entonces un pequeño resumen no estaría no sobra mejor dicho perfecto entonces voy a voy a hacer una voy a contar lo que yo escribí para imaginarnos para poder como imaginarnos que es la web 1.0 la 2.0 y la 3.0 ¿vale? entonces estoy planteando un escenario y lo hago a propósito estoy planteando un escenario en Murano en Venecia, Italia porque recién salió el podcast del tiempo de la artesanía en Murano del trabajo en vidrio y entonces yo pongo para explicar la web 1.0 el hecho de estar uno caminando en Murano y ver las vitrinas solamente ver las vitrinas y ver los productos que están allí y seguir seguir caminando sí esa es la comparación de la web 1.0 hace 8 días estábamos hablando de la web 1.0 como en los 90 cuando uno lo único que hacía era meterse a internet y solamente podía como leer lo que había allí ¿de acuerdo? sí listo esa es como la 1.0 la 2.0 entonces en el ejemplo de Murano es cuando yo veo la vitrina entro pregunto pregunto intercambio impresiones con la persona que está atendiendo además podría comprar a través de mi tarjeta y me llevo una pieza y en ese sentido en la web 2.0 hay interacción y y bueno ahí es cuando hablamos de las redes sociales ¿cierto? ahí vamos entonces surgieron las redes sociales y dijimos ya no solamente uno lee sino que también interactúa y entonces uno puede como decir algo charlar algo tener blogs hablar con las personas ¿cierto? sí entonces en este tema íbamos ahí justamente porque tú habías planteado el tema de Wikipedia ¿te acuerdas de la pregunta que hiciste? sí 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 exacto entonces tú dijiste entonces Wikipedia sí ah bueno entonces hablamos también de la web 3.0 donde habíamos hablado un poco ya que era un poco más es que no me acuerdo si alcanzamos a hablar de la 3.0 o estábamos en la 2.0 creo que llegamos a la 2.0 nada más ah sí 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 y quedó la pregunta planteada de que era Wikipedia siendo tan colaborativa ¿cierto? sí así fue entonces estamos en la web 2.0 entonces hay interacción y yo nunca voy a saber si las impresiones que yo le dije a la persona que me atendió en la tienda van a llegar a oídos de ese artesano que hizo el producto ¿por qué? porque la información se encuentra centralizada por ese tercero ese tercero en el caso del ejemplo es el el que el la tienda sí la persona que está atendiendo ya ¿cierto? ese sería el tercero y en el caso de la web 2.0 y vamos a hablar de un caso específico por ejemplo en Facebook pues es Facebook o sea yo interactúo en la plataforma Facebook pero quien maneja toda la información ¿quién es? ¿quién? exacto exactamente y entonces ahí viene el tercer escenario que en Murano también que es veo los productos en una vitrina bueno antes de ir al tercer escenario ¿quedó claro el segundo escenario? yo creo que lo vamos a a repasar otro poquito ¿cuáles son preguntas? entonces el escenario uno que es la web 1.0 era ser invitado de piedra ¿sí? no hay interacción en la web 2.0 entonces aparece en las redes sociales aparece el celular como elemento importantísimo que va como a a poner el cohete digámoslo de alguna manera yo no sé que en este momento no se me ocurre otra cosa hay colaboración ¿no? está todo el tema de que puedo interactuar en diversas plataformas no solo en Facebook y hay un tercero que es el dueño del contenido y además se puede lucrar de ese contenido ¿cierto? porque Facebook se lucra del contenido que yo que yo estoy haciendo YouTube también y bueno hay más plataformas entonces la información es centralizada en la 2.0 estamos hablando en el ejemplo entonces el señor Zuckerberg los dueños de la información son pocos gobiernan y decide por mí bien hasta ahora vamos a ir ¿o hay alguna pregunta? no no está bien y el ejemplo de Murano es es muy muy diciente que lo podemos pasar a nuestro contexto sin que se nos vayan a enojar nuestros amigos pero claramente hay casos bueno pues para no irnos más lejos artesanías de Colombia y o las o cualquier otro distribuidor que intermedia entre el producto artesanal y el consumidor final exactamente diste en el clavo diste en el clavo esa es una gran diferencia bueno entonces tenemos más y mejores servidores que facilitan navegación más rápida pues la tecnología sigue avanzando otro otro tema importante en la 2.0 es que debo bajar a mi dispositivo aplicaciones que son centralizadas ¿sí? la aplicación de Facebook la aplicación de Twitter bueno todas esas YouTube no hay interconectividad es decir yo tengo que crear una 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 que una clave para cada una de las plataformas porque entre ellas no se habla ¿sí? sí entre ellas ok perfecto más y mejores servidores que facilitan navegación más rápida respecto a los ochentos y en ese sentido pues traigo a colación la recordación de cómo me conectaba yo en los noventas que era con el teléfono no podía entrar llamadas y sonaba súper chistoso ese teléfono exacto claro ¿no? y cada vez que se conectaba que se conectaba el internet y entraba una llamada se caía el internet exacto es así bien entonces ahora vamos al escenario tres que es el de Murano entonces ya vamos a pasar a la web tres y a la tres punto cero que no son lo mismo entonces en ese escenario veo los productos en una vitrina entro y asisto a una demostración de oficio puedo aprender sobre el proceso y o puedo co-crear con el maestro artesano para que me haga una pieza única la podemos hacer juntos y se la puedo pagar directamente y me la llevo entonces en la web tres punto cero bueno entonces ahí vamos a empezar a a desglosar un poquito esto de la web tres punto cero para que exista la web tres punto cero según lo que yo he averiguado tuvo que existir la web tres que tiene que ver con la creación de de blockchain si y voy a explicar por qué en el caso de de Murano estamos diciendo que nosotros estamos allí con el creador de tú a tú la intermediación ya no existe que era un tema que tú ahorita estabas mencionando y que me parece uno de los más importantes en estos temas de descentralización es decir ya no hay un un facebook o un señor Zuckerberg o ya no hay un intermediario que trate con ese usuario sino que directamente se crea un sistema para que persona a persona se hable y se hagan acuerdos entonces la información queda descentralizada y cómo queda descentralizada y yo no sé si esto es necesario Oscar porque esta mañana estaba yo pensando bueno esto es un sistema y y el cuerpo humano tiene un sistema por ejemplo el circulatorio y yo no pues yo no me sé cómo funciona el sistema circulatorio o el respiratorio y no sé si es necesario que lo haga simplemente respiro entonces no sé si quieres que vayamos un poquito a la parte técnica y no sé porque es que ahí la vez pasada me sentí de pronto que me enredé un poco explicando en cómo funciona esto sin embargo a mí sí me parece importante vale desglosémoslo un poquito entonces en la 2.0 pues hay un centro un centro quien maneja toda la información en la web 3 está descentralizada y eso qué significa yo tengo aquí en la pantalla una red y esto es una red neuronal que me fascina y hagamos de cuenta que que cada uno de estos de estos como luces que hay en cada en cada neurona son nodos exacto son nodos y eso qué significa pues que son computadores repartidos en todo el mundo no estamos hablando geográficamente de ningún país en específico sino que crean una gran red una gran red donde la información está en todas partes y en ninguna entonces esa es una gran diferencia que que para mí y en lo que en lo que yo he leído y he estudiado un poco lo que yo comprendo es que esta es una de las de las una parte de la columna vertebral que que posibilita blockchain y que va a posibilitar también el el tema de de intercambio persona a persona ¿Listo? Bueno ese es un tema el segundo tema es el nacimiento en sí del protocolo de cómo funciona blockchain y ahí no me quiero enredar a ver vamos otra vez aquí y hace ocho días hablábamos un poco de de la de cómo se teje una de cómo iba haciendo yo un bucle ¿no? ¿de acuerdo? Entonces ¿cómo funciona blockchain? esto es como tener un libro que tiene que ver con hacer mi bucle y tiene un comienzo y un final pero están amarrados ¿y cómo se amarran? ese comienzo y ese final se amarran por una cosa que se llama el hash que yo no creo que eso sea tan importante pues como como saberlo en profundidad pero sí me parece importante que lo comprendamos ¿por qué? porque ese es como el que amarra ¿no? el que retiene la información allí es el tema criptográfico el hash cada hash o cada numerito que es un numerito de criptografía es único y luego el el aquí arriba en este dibujo está el el numerito generado y luego este numerito está amarrado aquí abajo y se genera uno aquí arriba y viene amarradito aquí abajo y este movimiento es lo mismo que hacer un un bucle en tres files ya más o menos entonces ¿estamos hasta ahí? más o menos pero sí vamos ¿qué qué dudas hay para para que no sea más o menos sino perfectamente comprendido pues es asimilando la información o sea no es no es que haya o sea si me si me lo vuelven a preguntar ahorita no sabría cómo explicarlo es es información nueva nuevísima que que pues requerirá ejercicios de 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 apropiación de los términos y de y del y de todo lo que estamos viendo ¿no? bien de acuerdo listo entonces ¿qué pasó en el 2009? pues sale este señor Satoshi Nakamoto ay perdón 2008 y presenta su paper sobre el bitcoin que es decir oigan permíteme un segundo que es que me están me están chateando de un tema delicado dame un segundo aquí voy a a contestar contando ese modelo pero a mí cómo lo van ajustando de cara a los buenos resultados o a las lecciones aprendidas que se vayan listo entonces entonces dice se puede crear una forma de intercambio donde una persona le envía a otra persona un activo de valor que llamó bitcoin sin pasar por intermediación y vamos a tener una manera absolutamente segura de hacerlo a través del uso de estos hash o este tema de criptografía y adicionalmente va a ser muy difícil que algún atacante pues pues si se robe la información porque como está en todas partes y en ninguna entonces eso va a facilitar el tema de la seguridad luego en 2015 nace la red que se llama ethereum esta red utiliza también blockchain pero cuál es digamos aquí qué es lo diferente sí cuál es la novedad pues que utiliza blockchain para crear los NFTs a través de los contratos inteligentes pero no nos enredemos en eso porque eso ya va a ser como como tema de otro momento pero es importante que por lo menos lo sepamos así de superficie entonces como estas aplicaciones se ejecutan de forma descentralizada pues son seguras y tienen transparencia y por allí ya vamos a poder solucionar tu pregunta sobre wikipedia entonces la web 3 o la web 3.js busca descentralizar la red de alcance mundial cuál es la red de alcance mundial la www brindando el ecosistema de red ethereum para realizar aplicaciones sí entonces eso qué significa o qué crees que signifique oscar bueno entonces acuérdate vamos aquí otra vez aquí vamos a la world wide web sí está la www que hablábamos la vez pasada que se creó en 1989 o se implementó más bien donde había un usuario y aquí había un esta señora es un un una un un lugar donde se almacena la información exacto un host o una anfitriona ya cierto entonces la world wide web lo que hace es un intercambio aquí y aquí entonces qué está diciendo aquí abajo pues que simplemente la web 3 está está permitiendo dentro de esta www hacerlo sin intermediarios sino que ellos dos se pongan de acuerdo que lo hagan usando la nueva la nueva tecnología o la tecnología que no es tan nueva ya 2008 simplemente es eso sí y que con la creación de los de Ethereum pues que puede hacer este tema de los NFTs pues se amplía la posibilidad de que cualquier persona directamente haga un intercambio de valor con otra más claro si vamos ahí vamos avanzando Liz ahí vamos estoy estoy tratando de hacer un paralelo pero no encuentro como pero bueno sigamos bueno este aquí yo hice un paralelo yo no sé si tú estás viendo mi pantalla sí sí la veo eso entonces este te lo puedo compartir para que le des una mirada y hagas tu propio paralelo ok listo entonces ahora sí ya nos vamos a la web 3.0 entonces la web 3 ah bueno entonces con la web 3.0 volvamos a nuestro a nuestro ejemplo entonces veo los productos en una vitrina entro asisto a una demostración de oficio puedo aprender el proceso o sea lo puedo vivir y puedo además co-crear con el maestro artesano para que me haga una pieza única la podemos hacer juntos se la puedo pagar directamente y me la puedo llevar ese es el escenario 3 3.0 entonces ¿qué pasa ahí? ¿cuánta información hay a tu disposición en ese escenario de la entrada al a tu supongamos que 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 yo entro a tu taller ¿cuánta información hay? ¿cuánta información disponible? sí porque yo la que alcancemos a intercambiar en el tiempo que esté la visita ¿cierto? pero sí pues prácticamente sí la que alcancemos a intercambiar en el en lo que dure la visita en la demostración de oficio ¿cierto? entonces en ese sentido en la demostración de oficio cabe la posibilidad de la preparación de la resina estamos hablando del barniz de pasto ¿verdad? sí pero en la web 2.0 yo solamente entré al almacén y hablé con la persona que atendía ¿ella ella me hizo demostración de oficio? no no la cantidad de información en la web 3.0 es diferente a la cantidad de información de la web 2.0 ¿la cantidad o la calidad? las dos cosas por un lado la cantidad y vamos a hablar de cantidad porque en la web 3.0 que es como entrar a tu taller tú vas a tener allí toda la disponibilidad de tener tu resina tu tu estufa para calentar la los cortadores bueno todo lo que tú necesitas allí y eso correspondería a la web 3.0 a los algoritmos y los superalgoritmos ¿y qué es eso? eso es pura inteligencia artificial miércoles pero eso nosotros no nos preocupemos por eso o sea nosotros no nos tenemos que preocupar por eso porque en realidad todas las personas que están trabajando para que esto sea realidad son aquellas personas que gustan y les fascina trabajar en inteligencia artificial además de todas las empresas que hay y ponerlo al servicio de los demás ya entonces nosotros no nos tenemos que preocupar por una creación de un algoritmo un super algoritmo eso se lo dejamos a la gente allá a los matemáticos y a la gente de tecnología y bueno no sé quién más sabrá de eso solamente esa manera de información para entender que es la web 3.0 hola Giovanni Giovanni ahí está Giovanni nos escuchas bien bueno o si quieres aquí por el chat ay se cayó bueno sigamos sigamos mientras se vuelve a subir otro tema de la web 3.0 y aquí aquí vienen entonces es la web 3.3 la que acabamos de ver y la web 3.0 a veces hacen como 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 que encajan como un rompecabezas ¿sí? entonces vienen todos los temas de descentralización eso es muy importante la web 3.0 entonces lo mismo el control de información del dueño de la misma es decir tú tú te metes a blockchain y tú eres el dueño de la información por eso me gusta Discord por ejemplo Discord es una es una plataforma donde yo me donde cuando yo me accedo yo puedo crear un servidor para mí y esa información es mía y yo la puedo compartir no no es para elegir ¿sí? si crecen temas de inteligencia artificial y qué pasa con esos temas de inteligencia artificial volvamos a tu taller entonces entonces hay 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 experiencias que son inmersivas en el ejemplo estamos diciendo yo entro a tu taller y yo y yo vivir y yo vivir el proceso contigo o puedo ver el proceso directamente y si yo quisiera y si tú quisieras yo podría intervenir en el proceso ¿sí? entonces esa es una característica de la web 3.0 este tema de experiencias inmersivas lo otro que me parece muy muy lindo de la web 3.0 es que como tengo a mi disposición tantos datos todo este todo este tema de algoritmos super algoritmos que van mejorando van mejorando van mejorando la calidad y la cantidad de datos a mi disposición de acuerdo a quién soy yo y de acuerdo a mis intereses ¿sí? es como algo que se va alimentando todo el tiempo gracias a a mi interacción entonces yo puedo tomar decisiones basadas en datos y en este sentido por ejemplo yo escuchaba un una conferencia donde la gente de los médicos decían que pues en ese sentido puede ser muy interesante que la información de de cualquier enfermedad esté el alcance de todas las redes de los hospitales del mundo porque pues pues van a tener muchos más datos de análisis ¿no? y de estudio en lo que a nosotros nos interesa que es el tema de la artesanía entonces ahí nosotros vamos a poder ir viendo por dónde o cómo iremos a aprovechar esa web 3.0 que es diferente a la 2.0 que es la que por lo menos yo utilizo todavía yo todavía estoy en la 2.0 hasta ahora estoy ahí como mirando a ver cómo es la 3.0 y entendiendo entonces nos quedan 10 minutitos al estar descentralizada evita el monopolio sí o sea evita evita que una sola entidad esté con los datos sino que los datos ya me pertenecen yo creo mis contenidos y además los puedo monetizar ¿por qué? ¿por qué Oscar los puedo monetizar? ahí me pierdo un poco porque si la información está a disposición de todo el mundo ¿cómo puedo monetizar algo que todo el mundo tiene acceso? o sea yo veo la monetización como un intercambio o como el permitir el acceso en este caso a una información o a un producto ¿no? ahí monetizo yo es mi forma de cambiar lo que yo hago por dinero pero si toda la información está a disposición de todo el mundo ¿cómo logro la monetización en esa plataforma 3.0? bueno esa es una excelente pregunta entonces vámonos otra vez al 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 escenario 3.0 donde yo co-creo con el maestro artesano yo algo para mí una pieza única la podemos hacer juntos eso por ahí es una una forma ¿se acuerda? no sé si te acuerdas de un ejemplo que hablamos de Galápagos de la isla Galápagos que estaban creando los NFTs de Galápagos y es esa compra de ese NFT significaba que yo podía ganarme o creo que era una rifa ya no recuerdo bien pero pero unos NFTs contenían la posibilidad de que yo llegando a a la isla a Galápagos tenía acceso a una cena a una cena exclusiva y algunas NFTs tenían acceso a a un yate y otros pocos NFTs tenían incluso el los vuelos contemplaban los vuelos y algunos la estadía también ¿sí? es es simplemente Oscar es simplemente ver la 3.0 como un vehículo para ampliar las posibilidades de cómo la persona en este caso los artesanos se relacionan con los demás con los usuarios clientes sí con sus clientes sus usuarios de forma directa sin intermediación creando valor utilizando todas estas herramientas inmersivas todo este tema de los algoritmos y superalgoritmos eso lo vamos a explorar en algún momento lo importante digamos que para terminar hoy con la web 3.0 es entender qué es qué es la web 3.0 entonces por ejemplo otra cosa importante es que es un gobierno que yo necesito gobernarme a mí mismo yo Liz Adriana porque va a requerir que yo esté informada y que entienda cómo es este ecosistema ¿sí? cómo es este ecosistema y cómo puedo utilizarlo para para crear valor para las personas con las que me relaciono eso es muy importante por eso es importante como que coger el toro por los cachos y uno decir bueno qué es esto y qué se trata y cómo le sacó el jugo hay otro tema y es la interoperabilidad de la información ¿te acuerdas que arriba le tocaba o no crear un password para cada plataforma? sí acá no acá puedes crear un solo password y entre las plataformas se van a hablar entre ellas aquí se incluye internet de las cosas internet de las cosas por ejemplo es la Alexa el aparato este que uno tiene es listo y voy a entrar a la web desde diversos dispositivos a la 3.0 entonces tengo mi sigo teniendo mi celular sigo teniendo mi computador pero también voy a tener la posibilidad de usar este tema de las gafas y más adelante ni siquiera van a ser gafas sino que dentro de la vida misma va a haber un acceso a internet internet como en la vida más o menos como el juego ese de Pokémon yo entiendo cada palabra déme un segundito Liz por favor sí déme un segundito ok eso está el nivel de la ¿sigamos Liz? sí sí ya estoy de vuelta perfecto entonces me decías entonces para hablemos de la Wikipedia que es la pregunta que tú hiciste la vez pasada que me parece importantísima entonces Wikipedia ¿dónde nace? en la en la web 1.0 ah no sabía que había nacido por allá bueno listo no digo no sé ni idea ah bueno lo que yo tengo entendido es que la Wikipedia nace en la 2.0 pero puedo estar equivocada sin embargo lo que sí puedo asegurar es que ella funciona en este momento en la 2.0 pero ¿por qué será? o sea a pesar de que tú dijiste que es colaborativa si todo el mundo puede hacer parte de ella ¿qué qué es lo que pasa allí? ¿por qué no es porque no es 3.0? porque no hay inmersión o sea no hay y hay una hay un hay un un tercero que en este caso pues es Wikipedia que en el momento en que el dueño de Wikipedia si hay un dueño decida bajarlo pues ya no voy a tener la posibilidad de editar el Wikipedia exacto esa ahí está ya ahí está la respuesta perfecto entonces vamos bien este es un tema yo también necesito el tiempo para como decantarlo masticarlo ¿no? pero ahí vamos creo que pues es un comienzo ¿qué opinas? bueno sí pues hay que seguir y más sobre la premisa que 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 pues hacia allá apunta todo ¿no? si no nos no nos subimos en el bus o dejamos pasar o nos quedamos en nuestra en nuestra en lo que conocemos hasta ahora pues no vamos a evolucionar y no vamos a poder ir más allá sí pues hay muchas cosas todavía que no o sea entiendo lo que le estaba diciendo ahorita pues entiendo cada una de las palabras que me dice y las frases pero lo que implica eso no lo alcanza a entender o sea hay muchas cosas que 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 me sobrepasan en este momento entonces pues nada hay que seguir hay que seguir indagando y aprendiendo pues si hay de pronto alguna lectura para Dummies se la recomiendo eh sí sí voy a pues pues sabes que a mí me funcionó muy bien ver películas entonces eh les he recomendado les he recomendado sí te recomiendo entonces si de paso hay que quede grabado eh les recomiendo varias películas aquí rápidamente voy a voy a que voy a buscar un segundito Liz de un segundito se llama Ready Player One y Bel para que las busquen se va a cortar muchas gracias cerramos nuestro nuestro vale Liz vale maestro nuestro experimento maestro 4 lo cerramos hoy vale le encargo los nombrecitos de las pelis eh en el en el en el whatsapp porfa listo Bel y Ready Player One ya la envío gracias un abrazo muchas gracias saludos a don Carlos gracias chao 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 chao